Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog Me agarran acá en la calle, recién salgo de hacerme las uñitas, me quedaron hermosísimas Ahora les voy a dejar como un antes y un después para que ustedes vean Y nada, ahora ya estoy volviendo a casita, caminando acá por este barrio que no hay nadie Pero igualmente me da vergüenza vloggear porque siento que desde las casas me están escuchando hablar Así que nada chiquis, los quería saludar y empezar este nuevo video Así que nos vemos en un ratito cuando llegue a casa Hello chiquis, ya es mucho mucho más tarde y no les voy a mentir, llegué de la estética Me tiré a dormir una siesta y acá estamos Bueno no, no es que recién me haya levantado pero no hice más que eso, merendé y nada más Y ahora me maquillé muy muy poquito porque vamos a ir a McDonald's Sí, hace mil años que no vamos directamente a comer en el McDonald's Casi siempre pedimos por pedido ya Pero nada, últimamente cualquier cosa he pedido ya O sea, tarda un montonazo, te cobra cualquier cosa, te mandan cualquier cosa Entonces dijimos, no, mira la noche está hermosa, vamos a ir hasta allá, ¿por qué no? Así que nada chiquis, ustedes nos van a estar acompañando probablemente Y en el vlog anterior les dije que me había comprado un par de cositas Que al final no les pude mostrar, así que se las voy a mostrar ahora Miren, pasé por un local de Monterande Que no sé cómo se llama, la verdad no sé cómo se llama Pero si encuentro la dirección se las voy a dejar por acá abajo Por si ustedes son de Monterande y quieren comprar La bolsita es de Rifle porque venden jeans de la marca Rifle Que la verdad hay muy pocos modelos O sea, hay shorts y pantalones de muy pocos modelos de la marca Rifle Y no sé por qué tienen la bolsa Bueno, súper random, no sé, me desplayé demasiado Pero bueno, quiero mostrarles algo que lo vi y me gustó muchísimo Que es este short Y obviamente estoy enamorada del color Es como un marrón, un chocolate Que en cámara se ve más clarito Pero no, es un poquito más oscuro Es rígido, tiene roturas Pero lo bueno es que no tiene tantas roturas Bueno, sí tiene muchas roturas Pero uno de ustedes me dijo que trate de lavarlo a mano Porque si lo meto en el lavarropa Es muy probable que se termine rompiendo más Y que no lo pueda usar Así que voy a tener en cuenta ese tip Lo voy a lavar a mano Así me dura un poco más Porque miren, es como muy sensible esta parte de acá Igualmente está muy hermoso Es muy, muy lindo Ustedes saben que yo amo estos colores Así que estoy totalmente fanatizada Nada, me re gustó Y me compré uno en color blanco Que hace tiempo que quería uno Hace mucho tiempo Y me gustó este También es rígido, también tiene roturas Este sí se ve que ya no tiene tantas roturas como el anterior Igualmente también voy a tratar de cuidarlo De lavarlo a mano Este es de esta marca Que no sé cómo se pronuncia Pero es muy conocida Porque es de flores Y este marrón O sea, no sé Creo que no tiene marca Pero nada, chiquis Les quería mostrar Compré estos shorts Porque realmente los necesitaba Ustedes saben que yo me compré hace poco un short Pero se me terminó rompiendo todo Después tengo uno negro Y uno que me regaló Leandrín Que eran los que más estaba usando todos los días Casi todos los días Así que necesitaba más Y nada, pasé justo por este local Y me enamoré En suma, había muchísimos modelos De muchas marcas Así que estoy muy feliz Y sí, capaz que me ponga este marroncito hoy a la noche Ya me puse un top negro Así que ahora si me lo pongo Les voy a mostrar cómo me queda Y sí, chiquis Nada, esas son las pequeñas cositas que me compré Me voy a terminar de arreglar Y ya nos vamos a comer Bueno, chiquis Miren cómo me queda el shortcito Me encanta Y me puse esta carterita así cruzada Antes, en mis tiempos usaba así la cartera En realidad me gusta así como de un cerolado Pero me la puse ahí porque Yo creo que quedó bastante bien Y acá está mi André Nada Vinimos al McDonald's de Canning Porque es mucho más grande Y casi nunca hay gente Así que nada, re bien Yo no sé todavía lo que me voy a pedir Pero ahora me va a fijar Porque ya como que me olvidé Las hamburguesas que venden Bueno, chiquis Probablemente no me estén escuchando nada Fuimos afuera y no había lugar Así que les terminamos Pidiendo acá un rinconcito Ya pedimos Estamos esperando que nos traigan a la mesa Así que nada Se correo Buenos días, chiquis Buen jueves ¿Cómo están? Mi mañana ya empezó Recién termino de editarles El blog que van a ver hoy Ya desayuné Ya hice todo Me voy para el escritorio Voy a llevar mis agendas Y mi cuaderno Yo ando con esto de acá para allá O sea De la habitación A la oficina De la oficina A la habitación Porque depende del momento del día Depende de cómo me sienta Escribo en diferentes lugares De la casa A veces me gusta estar en la cama Leyendo y escribiendo Y otras veces no Me gusta estar en la oficina Como para concentrarme más Así que ahora me voy para allá Voy a planear mi semana Voy a anotar un par de cosas Que tengo en la cabeza Y no me quiero olvidar Como fechas de inscripción Para las materias que tengo que dar Fechas para la vacuna Bueno, cositas Así que voy a anotar todo acá Antes de que me olvide Me gusta buscar inspiración Por Pinterest Para hacer mi bullet journal Como pueden ver Hay muchísimas Muchísimas ideas Súper lindas Que te sirven más que nada Si recién empezás Y no sabes qué hacer En tu cuaderno Así que nada Les recomiendo Que chusmeen Por Pinterest O por Instagram Por YouTube Que van a tener muchísimas ideas Yo lo que hice Fue una portada Pero Debo admitir Que no quedó muy bien Pero bueno Es lo que hay chiquis O sea Hace mucho que no hacía esto Hace mucho que no dibujaba Ni escribía así Así que me costó un poquito Y nada Le puse como una frasecita abajo Que me gustaba Que me representa Entre comillas Para cada vez que abro el cuaderno Me acuerde de eso También me estuvieron preguntando mucho Cómo uso mi agenda Y que les dé ideas De cómo usarla Y la realidad es que Esta agenda es demasiado Intuitiva Digamos No tenés que pensar En qué escribir O qué poner Porque Como que te lleva Por el camino Ya esta agenda Y está muy buena Porque como pueden ver Ya viene con Hojas para Poner tus gastos Para poner Tus hábitos Viene todo como muy organizada Entonces no tenés que andar Pensando en qué hacer Con la agenda No sé si me explico Acá en esta parte Tiene como un apartado Para poner tus estados De ánimo Y Ir coloreando los cuadraditos Depende el día De cómo te sentís Está muy Pero muy buena Y obviamente Esto depende de cada agenda No todas van a venir Con lo mismo Por eso está bueno Chusmear las agendas Y fijarte Cuál va mejor con vos Y cuál te va a servir Es un proceso Digamos A medida que vayas Usando agendas Te vas a dar cuenta De qué te sirve Y de qué no te sirve Pero nada Básicamente Te vas guiando Por la agenda misma Yo lo que hago acá En esta agenda En particular Es escribir Mis días O sea Mi día a día Cómo me sentí Qué pasó de especial En ese día Por qué estoy agradecida En ese día No es como Una agenda Para organizarme Lo que uso Para organizarme Solamente son Los calendarios Mensuales Y los calendarios Semanales Pero específicamente En esta agenda Día por día Voy escribiendo Las cosas lindas Que me pasaron Las cosas feas Que me pasaron No sé Es como más Un diario íntimo Pero esto va En cada persona Ustedes la pueden usar Como más les parezca Y como más les sirva Y lo más importante Es si No encontrás La agenda Que se adapte a vos La puedes hacer Vos misma Como el bullet journal Que básicamente Lo personalizas A tu gusto Y a tus necesidades Esta agenda Me encanta Porque viene Con un montón De stickers Y yo soy Re fan De los stickers Entonces Los uso Todo el tiempo Me re gusta Este mes Quiero implementar El hábito De hacer afirmaciones Yo soy Re a hacer afirmaciones Pero soy Poco disciplinada O sea Es como que No lo hago Todos los días Básicamente Porque me olvido O me afiaca Así que este mes Me quiero poner las pilas Y hacerlo Todos los días A la mañana Así que bueno Es un hábito Que quiero Implementar Este mes ¡Suscríbete al canal! 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 No les pude hablar mucho porque acá el señorito estaba en una cita online jugando a sus partidos porque miren, lo perdimos a Leandrín, lo perdimos para siempre. Se compró el FIFA 22, así que está todo el día jugando a esto y lo perdimos chiquillos. Así que ya no nos va a cocinar, ya no nos va a hacer nada. Yo ya cambié. Así que bueno, nada, hice las chipas, estaban 10 de 10, estábamos tomando unos matecitos. Yo me quería reportar porque si no después quedé todo por la mitad y nada que ver. Y sí, eso, no tengo más planes que eso. Y nada, si pasa algo interesante me voy a estar reportando por acá. Después a la noche salimos a comer, yo me pedí un plato de gnocchis con salsa bolognesa que estaban delicioso chiquis, 10 de 10 realmente. Y Leandrín se pidió un pedazo de carne con ensalada de rúcula y parmesano. Hola chiquillos, tía, ¿cómo están? Miren mi cara. Recién terminamos de tomar los matecitos y vengo a cerrar este vlog acá. Espero que les haya gustado y obviamente les doy las gracias por haber llegado hasta el final. También les quiero agradecer por todos sus comentarios en todos los videos. Ya les hice de memoria los nombres de todas las chiquis que siempre me comentan. También les quiero agradecer por el amor que me dan por Instagram. La verdad que estoy muy agradecida. Y quizás no siempre se los digo, pero nada, los quiero un montón. Y estoy muy feliz de tener una comunidad tan hermosa como ustedes. Así que nada, me voy a llorar. Hoy estoy demasiado sensible, chiquis. Perdónenme. Pero sí, nada, nos vemos muy pero muy pronto en el próximo video. Chao.